que han reconocido dentro de la candidatura de Gabriel Boric que no tuvo al parecer la suficiente fuerza en la campaña de primera vuelta que tenía que ver con la seguridad y particularmente con el tema de la araucanía y la seguridad en general y la araucanía en particular. De hecho la araucanía gana José Antonio Kass. Rojo Edwards ayer comentaba justamente de eso, creo que veamos lo que dijo él y luego lo comentemos acá en el programa. Un par de leyes que Boric, el diputado Boric, ha votado en contra porque hoy día dice que se preocupa la seguridad. Votó en contra la penalización del hurto de madera antrosa con la cual se encaja a los narcoterroristas del sur. El aumento de penas por delitos contra carabineros. En contra de ahí Juan Barrios que aumentaba las penas cuando tú incendias la cabina de un camión porque quemaron a Juan Barrios y agonizó por una semana y después se murió por haberlo quemado vivo. Ampliación del estado de excepción de la araucanía, votó en contra. Aumento de penas para homicidas y aumentos de requisitos para libertad condicional. Votó en contra de la ley que obligaba a los partidos políticos a hacer una condena expresa a la violencia como método político. A la ley de regulación de fuegos artificiales en la ley de control de armas. La idea de utilizar las fuerzas armadas para proteger la infraestructura crítica durante la violencia callejera. A la ley de protección de bomberos, ley de aula segura, ley de antisaqueo y antivarricadas. No han permitido que actualicemos la ley antiterrorista. Quiere refundar carabineros y apoya una ley de indulto para quienes quemaron 14.000 pymes. Acá lo aclaró eso, yo le pregunté y dijo que hubo un cambio. ¿Puedo creerle después de que ha votado en contra de estas 14 leyes que te acabo de leer? ¿Se le puede creer según dice Rojuegos? Yo he conversado profundamente este tema con él porque yo soy madre, soy mujer, vivo también en este país y tampoco quiero un país que esté vinculado con la violencia, no quiero tener miedo a que me hagan un portonazo cuando salga del canal, no quiero tener temor y no quiero ver más violencia en la Araucanía. El problema es que las respuestas del candidato del gobierno son las mismas que se vienen implementando y creo que no nos ha ido muy bien. Y creo que en ese sentido lo que vamos a hacer es poder hacer un diagnóstico mucho más fino y ir a buscar realmente qué es lo que ocurre, cuál es el diagnóstico, poder ir a buscar las soluciones reales y no seguir haciendo más de lo mismo. Pero también Gabriel ha sido muy claro que no le va a temblar la mano porque entiende que ciudadanos como yo, que también queremos paz, nos sentimos vinculados a su proyecto y que necesitamos que nos garantice las condiciones para este país que yo sueño, no solo para mí, sino para los hijos e hijas de Chile, para nuestro futuro. Eso requiere orden y eso requiere acciones y por lo mismo también está esta idea de poder reformar las policías, que no quiere decir una cosa peyorativa. Yo quiero aquí hablarle a todos los carabineros y carabineras de nuestro país que el ánimo de poder reformar también es una tremenda oportunidad de poder volver a tener un contrato social con la ciudadanía. Lo importante que es, todos hemos tenido que acudir a un carabinero cuando nos pasa algo y en general, yo cuando fui amenazada, los carabineros me fueron a cuidar a mi domicilio. Soy muy agradecida de ese rol, pero también hay que reconocer los problemas que han existido y las falencias que tenemos en poder frenar el narcotráfico, la violencia que ocurre y también el fenómeno del sur. El fenómeno del sur creo que es mucho más profundo, a mí me faltan elementos hoy día para poderlo entender, pero cada vez que escucho a Elisa Loncón veo una esperanza en que eso lo podemos ir a resolver. Encontrando finalmente cuáles son los problemas más estructurales, pero desde ya también quiero solidarizar, tanto con las primeras naciones que han vivido todos estos años de violencia, pero también con las víctimas y con aquellas personas que se han sentido violentados y que se sienten día a día viviendo en un escenario de inseguridad. Yo espero que en mi recorrido pueda visitar el sur y también entender y sentarme a mirar y poder dialogar con aquellas personas, porque si no nos sentamos, si realmente no nos moviliza a resolver y solo queremos vender eslogan de campaña para ganar una elección, en realidad por lo menos yo no vine a eso al comando de nuestro candidato. Si bien entiendo que es muy importante escuchar, escuchar la ciudadanía, lo que realmente sienten, ¿en qué momento se entregan las propuestas concretas? Porque una cosa es escuchar y yo creo que muchos vamos a entender que hay sufrimiento, la Araucanía sufre gente, los pueblos originarios. No quiero adelantar parte de lo que van a ser los anuncios del día de mañana, pero nuestra idea es que en la medida que vamos descubriendo estos problemas, nuestra vinculación con nuestro candidato va a ir dando progresivamente las luces de las propuestas de los problemas más sentidos. La primera ciudad evidentemente que voy a visitar va a ser Arica. Algunas de las medidas ya están incorporadas en nuestro programa, pero evidentemente hay cosas que no van a estar. La idea es que nuestro candidato diariamente nos esté planteando las soluciones para los territorios y los dolores que nosotros vayamos pudiendo levantar. Eso que vayan recogiendo de la ciudadanía, ¿cómo lo incorporan, digo, el plan de gobierno cuando Telier dice que el plan de gobierno está y que no hay tiempo de cambiarlo? Se refiere a la columna vertebral. Hay medidas que ya están estructuradas, pero cuando vamos a los territorios hay cosas que son mucho más sentidas. Problemas mucho más inmediatos de hospitales, de problemas, por ejemplo, en materia de inmigración, problemas circunstanciales en materia de contaminación, que no tienen una bajada específica a las distintas regiones. Pero hoy nuestro candidato hizo una acción importantísima. Estuvo con los distintos gobernadores planteando dos aspectos muy vitales. Primero es que nosotros queremos que los gobernadores se transformen, independiente del sector del que vengan, en los brazos del Estado. Y de hecho, hemos conversado con Gabriel lo importante que sería que no quedaran invisibilizados, porque las regiones se sienten profundamente invisibilizadas. Y la idea sería que desde la moneda, nuestro propio candidato presidencial, Gabriel Boric, esté en contacto y sea mensualmente o semanalmente un análisis de lo que está ocurriendo con las regiones, una vinculación directa. Él va a eliminar el delegado presidencial y además eso nos permitiría que con toda la cartera de ministros vayamos sabiendo lo que realmente ocurra y no quede, como ocurre en la actualidad, muy postergada a las realidades de las regiones. Ellos siempre esperando que lleguen las soluciones. Entregarle más poder a las regiones solo está en el programa de Gabriel Boric, no en el candidato del gobierno. De hecho, ellos han seguido con los delegados presidenciales hasta la actualidad, invisibilizando absolutamente el rol de los gobernadores que han sido electos popularmente. El presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio, Juan Sutil, reiteró las críticas sobre la participación del Partido Comunista en la candidatura de Gabriel Boric y se sumó, de hecho, a los cuestionamientos del empresario Andrónico Luxich por el respaldo de la democracia cristiana al candidato de apruebo de dignidad. Esto después de reunirse, justamente, Gabriel Boric con Juan Sutil. ¿Cómo reciben ustedes los dichos de Juan Sutil y lo que representa también Juan Sutil en términos de los empresarios en Chile? Bueno, yo he tenido la oportunidad de conversar muchas veces con Juan en relación, por ejemplo, a la pandemia. Hemos conversado, lo invitamos cuando partieron los distintos casos y todavía estábamos muy en vela en lo que hubo a ocurrir en el país. Y le diría justamente a Juan lo importante que son los empresarios para poder rediseñar este nuevo Chile. Eso requiere también que, tal como los distintos espacios políticos creo que tienen que salir de sus trincheras y de sus espacios de confort, muy por el contrario le diría que saliera y que activamente nos dijera cuáles son los planes de los sectores económicos, de los empresariados para pensar este mejor Chile. ¿Cómo nos vamos a hacer cargo de los derechos sociales fundamentales que tiene que tener cualquier sociedad moderna? Salud, educación, pensiones. ¿Cómo lo resolvemos? Yo creo que ahí tenemos espacio a diálogo. He podido conversar con él en otras oportunidades. No dudo que va a estar disponible y creo que eso sí requiere también mayor perspectiva. Entiendo yo que el candidato del gobierno no es solamente hoy día el candidato del gobierno, sino que también es el candidato de los empresarios. Pero es muy probable que sea Gabriel Boric Font el próximo presidente de Chile. Y eso va a requerir no que los empresarios digan, bueno, nos vamos, nos olvidamos de Chile. Si ellos realmente tienen compromiso con esta patria, tienen que estar disponibles para que busquemos las mejores fórmulas, ya sea de reformas tributarias, de modificaciones de funcionamiento, por ejemplo, en materia de 40 horas, cosas tan importantes para la ciudadanía, pero no pueden quedarse en una posición estéril. Tienen que estar disponibles. Y yo realmente los invito a estar disponibles a poder pensar ese nuevo país. Yo quizá soy ingenua porque soy nueva en esto, pero creo que el escenario político ya no es el que vivíamos antes. ¿Por qué cree que mencionan tanto lo del Partido Comunista? Creo que ahí hay una fijación porque el Partido Comunista ha participado de Aprodignidad. A mí me parece que es un partido que ha respetado la democracia, que participa, sus vocerías han sido muy valoradas, pero continuamente, y creo que viene un poco de este mensaje del terror. Me recuerda un poco el pasado, yo era muy... no había ni nacido, pero uno recuerda cuando decían los comunistas se comen las guaguas. Creo que ellos lo utilizan, y particularmente el candidato del gobierno y del empresariado, lo utiliza continuamente justamente con ese fin. ¿Cómo? Para darle temor a las personas.